San Bravo, vemos 70 objetivos en su sector. Verifiquen. Muy gracioso. Negativo, por supuesto. Cambio. Podría haber un problema técnico en un módulo ACS, señor. San Bravo, atención. Estamos realizando un diagnóstico por avería. Esto está despejado, base. Serán puntos fantasma. Cambio. Zulu X-Ray 6, vemos unos 100 objetivos en el sector. Confirmen. Negativo, base. Esto está despejado. No sé qué decirles. Interferencia solar. Hoy hace mucho sol. Sierra Delta, ¿es posible que tengamos el ACS averiado? ¿Tiene objetivos a la vista? ¡Son muchísimos! Sierra Delta, repito. Veo cantidad de cazas en I-95. ¿Cómo han conseguido pasar? Espere. Intento contactar con la unidad más cercana del sector. Lo recibo. Aquí primer batallón. 75, regimiento de Rangers. Sargento Foley. Comandante en funciones de Hunter 2-1. Cambio. A todas las estaciones, la vigilancia por satélite ha sido desactivada. Los satélites y radares no están operativos. Los rusos tienen todo al este de I-95. Mi sector caerá en cualquier momento. No hay contacto con Anápolis. ¿Dónde están los refuerzos aéreos? La batería de contraataque no puede atacar. Unos paracaidistas enemigos se han infiltrado en sus posiciones y estamos aislados. Repito, estamos aislados. ¡Fleta rota! ¡Fleta rota! ¡Suelte de sabores sobre el humo rojo ya! Los Harriers pueden eliminar el intercambiador del I-495 I-US-50. ¡Equipo! ¡Por aquí! ¡Vamos! Overlord. Aquí Hunter 2-1 solicitando apoyo aéreo. Cambio. Hunter 2-1, los refuerzos aéreos están ocupados. Los refuerzos de tierra adicionales se dirigen a su posición, pero han encontrado mucha resistencia. Recibido, Overlord. Nos hemos topado con blindados enemigos y avanzamos a pie. Cambio. Muy bien, recibido. Suerte. Corto. ¿Nos acaban de decir que nos den por culo? ¡Alto el fuego! ¡No dispare al BTR! ¡No nos han localizado! ¡A la derecha y quédense tras él! Veo humo procedente del lugar del incidente. ¡Es donde se estrelló el Raptor! ¡Nos han visto! ¡Ramínez, granadas de humo! ¡No un Morgan! ¡Cúbranlo! ¡Lancen una granada de humo a SBTR! ¡Lanco avistado! ¡Usen la protección del humo para ir al callejón sin ser vistos! ¡Lamínez, venga al callejón! ¡Camión a la goce! ¡Ar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! Voy a seguirlo. ¡Cifras! Charlie, Oscar, 257, 681, 225, 488. ¡Conmigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ramírez, contacto al sudeste! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Soldado! ¡Infórmeme ahí, Raptor! ¡Lo llevamos a la cámara! ¡Es casi acorazada! ¿Cómo está? ¡Sigue incociente! ¿Algún sanitario? ¡Babudun, eche un ojo! ¿Qué más? ¡Hay suministros en el tejado! ¡Con una torreta M5! ¡Ramírez! ¡Al tejado! ¡Mire esos suministros! ¡Atentas, nenas! ¡Hay camiones hacia el sur! ¡Están usando a humo para cubrir su avance! ¡Perdón! ¡Akihunter 2-1! ¡Cambien a visores térmicos! ¡Si tienen! ¡Por el sur! ¡Dos docenas de unidades de infantería! ¡Aquí en el tejado del Burger Town! ¡Un buen estado! ¡Tangos en el tejado de atrás! ¡Mire! ¡Aquí en el tejado del Burger Town! ¡Contacto al encuentro! ¡Lo estoy siguiendo! ¡Cúbranme! ¡Yos! ¡RPG! ¡Cúbranme! ¡Lubo! ¡Contacto enemigo cubierto en el tejado del Burger Town! ¡No lo tengo a tiro! ¡Por el norte! ¡Recibidos! ¡Cúbranme! ¡Contacto al norte! ¡Tenemos contactos al norte! ¡Disparen ahora al norte! ¡Están lanzando una cocina de humo al norte! ¡Cambien a visores térmicos! ¡Si tienen! ¡Ven! 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 ¡Mire! ¡Hay blancos junto al edificio del Banco CRB! ¡Va! ¡Una punta! ¡Fuerza! 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 ¡Han entrado en nuestro perímetro en el tejado! ¡Sí! ¡Nos dos se tienen! ¡Han igual de todo! ¡Ven! ¡Contacto a las siete! ¡Ven! ¡Blanco captado! ¡Ven! ¡Contacto! ¡Enemigos en el tejado en nuestro perímetro! ¡Iván ya ha tenido bastante! ¡Gavadun! ¡Infórmeme de Raptor! ¡Cambio! ¡Está a salvo y estable! ¡Entendido! ¡Comprueben sus armas y munición! ¡Volverán! ¡2-1 Delta! ¡Alerta! ¡Se aproximan dos BTR desde el norte! ¡Recibido! ¡Tengo a la vista el UAV enemigo que controla esos misiles! ¡Está en el restaurante al oeste! ¡Cambio! ¡Ramírez, vaya y mate a ese cabronazo! ¡Le mando parte del pelotón para ayudar! ¡Blanco captado! ¡Abajo! ¡Uno de los BTR lo tiene localizado! ¡Póngase a cubierto! ¡Está en el punto de miga de SBTR! ¡Abajo! ¡Abajo ser el restaurante! ¡Sí, lo veo! ¡Ay! ¡Cúbrame! ¡Aquí lo tengo! ¡Atoquen! ¡A cubierto! ¡SBTR lo he visto! ¡Granada! ¡Blanco! ¡Blanco a los dos! ¡Blanco! ¡Fuertes hostiles en el restaurante! ¡Blanco captado! Ramírez, haga así con los controles del UAV Ramírez, neutralice los blindados enemigos Así se hace, uno menos, aún queda otro Aún queda un VTR Eso es puntería, Hunter 21 Siga así Muy bien, Hunter 21, muy bien Buen trabajo, reagrúpense aquí Ramírez, blanco a las 10 Buen trabajo, reagrúpense aquí Enemigos rápidos, a cubierto 2-1, sigue ahí ¡Sí, sí! ¡Escucha en cambio de planes! ¡Ramírez! ¡Vaya con su equipo a asegurar el Burger Town! ¡Trasladaremos allí a Raptor! ¡Este lugar es peligroso! ¡Escuchen todos! ¡Hay que trasladar a Raptor lo antes posible! ¡Por la entrada sur del NAID! ¡Hay que salir pitando del edificio antes de que esas unidades rápidas hagan otra pasada! ¡Fuera! 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 Ramírez, aún hay enemigos cerca del Burger Town ¡Hay que moverse! ¡Vamos a trasladar a Raptor del Nave Restaurant al Burger Town! ¡A la de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Equipo! ¡Por aquí, vamos! ¡Quítame los de encima! ¡Tango batido! ¡Pelotón! ¡He llegado a la cámara frigorífica del Burger Town! ¡Raptor está dentro a salvo! ¡Puerta cerrada! ¡Mantengan a Iván fuera! ¡Nuestro convoy está en marcha! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Vemos a un gran grupo de refuerzos enemigos al norte de su posición! ¡Cambio! ¡Ramírez, hay enemigos! ¡Use el control del Drone Predator para proteger el Raptor! ¡Cinco bajas más confirmadas! ¡Muy bien, Hunter 2-1! ¡Hunter 2-1! ¡Cinco más confirmadas! ¡Hunter 2-1! ¡Hunter 2-1! ¡Hunter 2-1! ¡Por el oeste llegan refuerzos enemigos! ¡Cambio! ¡Diez menos! ¡Tiene buen ojo! ¡Eso es puntería, Hunter 2-1! ¡Siga así! ¡Muy bien, Hunter 2-1! ¡Muy bien! ¡Me han cargado a nuestro Predator! ¡Eso es puntería, Hunter 2-1! ¡Siga así! ¡Predator no operativo! ¡Repito! ¡Predator no operativo! ¡Valen! ¡Muy bien, Hunter 2-1! ¡Suscríbete! ¡Están teniendo el coche en mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuelve amigo! ¡Viene! ¡Ello! ¡Contacto en el aparcamiento de Burger Town! ¡Estimulo, frenado! ¡Miren! ¡Hunter 2-1, aquí Overlord! Tenemos a la vista un par de helicópteros de ataque enemigos que van para allá. ¡Cambio! ¡Recibido, Overlord! ¡Equipo, a por ese helicóptero! ¡Equipo! ¡He visto un Stinger en ese restaurante al oeste! ¡Un herido! ¡Cambio! 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 ¡Bien! ¡Helicóptero abatido! ¡Cambio! 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 ¡Hunter 2-1! ¡Cambio! 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 ¡Ramir! ¡Contacto a las tres! ¡Un herido! ¡Venus! ¡Ahí voy! ¡Vale! ¡Voy! ¡Está cubierto en el coche! ¡Patrulla! ¡Tú venme! ¡Bien! ¡Hay un blanco junto al patrulla! ¡Bien! ¡Helicóptero abatido! ¡Kissler! ¡Infantería ha cubierto cerca del tránsito! ¡Tranco listado! ¡Recargo! ¡El convoy ha llegado! ¡Todos conmigo! ¡Nos largamos de aquí! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Ramírez! ¡El convoy está al sur del Burger Town! ¡Juevan el culo aquí! ¡Contacto a las doce! ¡Sí! ¡Ramírez! ¡Hay que volver al convoy! ¡Vamos! ¡El convoy ha llegado! ¡Todos conmigo! ¡Nos largamos de aquí! ¡Vamos! ¡Hunter 2-1! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Infórmeme el cambio! ¡Overlord! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡El valioso cargamento está a salvo! ¡Repito! ¡A salvo! ¡Estamos en marcha! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Corto! ¡Pero Thor! ¡Aún tenemos 2.000 civiles en Arcadia! ¡Si tenéis familia ahí, estáis de suerte! ¡Vamos a salvarles la vida!